Las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica se triplicaron en junio, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería Costarricense. En junio, 4.378 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica, un incremento de más del triple en comparación con el promedio de 1.300 peticiones mensuales entre enero y mayo de 2021. La coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad, Wendy Flores, confirmó el aumento en el flujo de nicaragüenses que llegan a Costa Rica. Flores explicó que entre las razones para salir del país están las amenazas y hostigamientos por parte de la policía y militantes del Frente Sandinista. Además, Flores señaló que entre los migrantes incluye a expresos políticos y sobre todo periodistas que fueron citados por el Ministerio Público por el caso de presupuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Entre enero y junio, 11.089 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica para superar las 9.416 solicitudes presentadas en todo el 2020. Médicos independientes aseguraron a Confidencial que el Ministerio de Salud flexibilizó las medidas relacionadas a los entierros de los fallecidos por la COVID-19, que incluso son llamados entierros express. Una fuente médica que pidió el anonimato señaló que el MinSA mantiene la orientación de realizar entierros express, pero han relajado las medidas para aparentar normalidad. El MinSA reconoce el aumento de casos de COVID-19 durante 11 semanas consecutivas. Sin embargo, mantiene congelado el número de fallecidos en uno cada siete días. Las muertes reportadas por el MinSA contrastan con las 43 corroboradas por el Observatorio Ciudadano durante la última semana. Ocho de estas son del personal de salud. Un médico independiente que también solicitó el anonimato aseguró que de los hospitales, los fallecidos salen directo al cementerio. Pero con las muertes en las casas, el MinSA no exige a las familias un entierro inmediato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los periodistas nicaragüenses Willy Narváez y Alberto Miranda ante la solicitud del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad. La CIDH emitió las medidas al considerar que los periodistas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La resolución indica que Narváez y Miranda están en situación de riesgo ya que reciben amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de la policía y terceros afines al régimen de Daniel Ortega por su labor periodística. La CIDH solicitó al régimen de Ortega que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de ambos periodistas, además del ejercicio de sus labores. La Corte Suprema de Justicia admitió los recursos por inconstitucionalidad interpuestos por la Organización Defensores del Pueblo contra la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz y la Reforma al Código Procesal Penal. El miembro de Defensores del Pueblo, el abogado José Antonio López, explicó al diario La Prensa que recibieron tres cédulas judiciales de notificación del Poder Judicial este miércoles. Este jueves recibieron otra por el recurso contra la reforma al Código Procesal Penal, con el que se amplió de 48 horas a 90 días la detención judicial de personas investigadas. En las notificaciones, el Poder Judicial le pide al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gustavo Porras y al presidente de la República, Daniel Ortega, presentar informes sobre estas leyes en un periodo de 20 días. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, te invitamos a ver la entrevista con el historiador cubano Rafael Rojas, quien explica el contexto y las implicaciones para la región de las protestas registradas en Cuba en los últimos días.